amigos no sé no creo verdad que sea de oro pero acabo de sacar un anillito y se ve que está bien Amigos de YouTube Amigos de YouTube ¿Cómo estamos esta tarde? Bueno, este día Porque aquí es de día, compas Aquí es de día Vamos a detectar La machine ¿Cómo están, amigos? Uno medio desvelado ¿Pero qué creen? Les tengo una sorpresita Les tengo una sorpresita Dejen mi estación aquí Porque viene un güey atrás de mí Desesperada Les tengo una sorpresita Amigos míos Una gran sorpresita Miren nada más que anda por ahí Miren que anda por ahí Ahí anda Ahorita lo van a ver Ahí viene Ahí viene Trae su pinche mochilita Déjenme acomodar el coche Déjenme acomodar el coche Ahí viene, compas Miren nada más Miren nada más Miren nada más quién viene Miren nada más quién está ahí Miren nada más, compañero El jazín ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo estamos, compas? ¿Cómo estás, compas? ¿Diento, diento? ¿Qué? Yo pensaba que ya le estabas dando No, se está esperando Se volvió a aparecer el máster de masters El mentor El mentor del pirata Se apareció Anda de aquí de visita otra vez Bueno, vive aquí Pero viene de visita Es bien chingón Entonces, vamos a darle un rato Saludos a todos, compas Y A ver si no me aterriza este güey Porque es bravísimo Ahí andamos, compas Ya estamos acá dándole, compas Este Preparados El único detectorista Que con un garril 200 Aterriza los de los equinox Y lo que traigan Es bravísimo, mi carnal Es bravísimo Miren, ya encontré un anillo Fácil Fácil y sencillo Ya no, compas Es una buena marca Pues sácala, güey Chécala, por favor Yo todavía no prendo mi equipo ¡Sácala! Chécala, chécala La onda Espérame, compas Chécala, chécala Primer tono Un candadito, compas Y reciente, reciente, reciente No se ve Está padre, está padre Ahí está el perro Y reciente, no se ve Dice, era 10, 10 pesos, ahí está, pues ya en compás, no sé de qué material sea, pero es como un botoncito, o tal vez sea un areto, no lo sé, pero ahí salió una piecita rara, No me hace el monedón que salió ahí, es una de 500 pesos, está con madre, está, está muy bueno, Esto parecería ser una de 10, pero, vamos, como si fuera un anillo, compás, con tonos cortos, vamos a ver, Miren, pequeño perdigóncito, una pequeña balita, eso era, compás, Mi compadre ya sacó una macuquina, un centavo, compás, y está raro, porque eso, está raro sacar de aquí, ¿Si es centavo? Sí, es el centavo, Ahi, no, no había encontrado ni uno, más, allá hay un morelo, Ahí hay un morelo, sí, centavito, compás, quiere decir que igual ya hay monedas de plata, que son de esa época de 1900 y tantos ahí salió una monedilla compas y no sabe de cuál sea pero ahí salió, una monedilla esta moneda está rara porque me la marcaba 27, 28 compas entonces por eso está rara vamos a ver qué tipo de moneda sea pero se me la marcaba como plata hay que verla hay que darle una limpiada y vemos tres, puede ser una taza de aluminio o puede ser algo bueno uno de dos una monedita así es como le gusta a los detectoristas sacar las monedas compas en el terrón miren qué bonita ahí está es una de 20 pesos de 1987 ya digo que es de a 10 10 pesos 10 pesos amigos no sé no creo que sea de oro pero pero acabo de sacar un anillito y se ve que está bien padre compas salió de ahí me daba un tono de 14 que posiblemente sea oro no me quiero emocionar pero ya estoy emocionado miren miren nada más la piedra que trae miren nada más esa piedra que trae este anillo compas creo que no es de oro parece que es de bronce porque ya le di una limpiada y miren no se limpia pero miren nada más esa piedra que trae en serio vean esa piedra está hermosa no sé la verdad qué tipo de piedra sea no alcanzo a verle ningún sello ningún quilataje al anillo pero está bien bonito bien bonito este anillo para mí para mí que si es bronce pero está bien padre este anillo por un momento pensé que era de oro por un momento lo pensé pero no creo que es bronce amigos pero me daba una marca bajita bajita y miren miren qué bonito anillo miren qué bonito anillo se ve antiguo amigos hay que ver qué tipo de piedra es pero la verdad es que la piedra está bien bonita ahorita le vamos a preguntar a Noé qué es una parte de un reloj ahí la llevamos con paz ay está bueno el calor y buen susto me llevé o buen sí buen susto buen bonita emoción la de que yo pensaba que era un anillo de oro ojalá y salga pronto está bueno el lugar estamos dándole a gusto por ahí anda mi compadre atrás de aquel arbolito a seguirle dando ah ah no pues no 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 Una hebilla. Miren amigos ¿No vieron eso? Era como de un aretito creo Obviamente de plata ¿verdad? Salió la platita como fue su pedacitito Pero salió la platita Y el rey de la plata sigue haciéndose El presente Era como de un aretito o algo así Obviamente es de plata Ahí se ve el brillo Ahí salió algo de platita Chor Juan Ahí va bien ¡Gracias por ver! 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 ¡Una pieza más! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! yo dije no mi carnal va a venir con toda la con toda la astucia dije me va a poner una friega de aquellas pero pues no compas el pirata es el pirata miren nomas imagínense de qué lado está el pirata están fornicando esto fue lo que salió mi camarada de regreso gracias por acudir a prospectar otra vez conmigo por ahí el gateño dice que eres un monstruo con el lugar 200 más o menos más o menos ocupa un ribete para cambiárselo por el equino que le da el equinox y diferencias ya está enseñado carnal saca de todo este barquito que está miren es un barquito y abajo trae letras como japonesas o no sé orientalones está bonito parece como de bronce no carnal parece bronce o chapilla no sé bronce o chapita chapita de cobre y monedas compas y este pedazo de pistola que era una texas ranger texas ranger y yo pues saqué una placa de policía saqué un pedazo de reloj algunas chacharillas se pueden dar cuenta y un monedal que ya saben cómo es el pirata ya saben cómo es el pirata lo más interesante que para mí de esta prospección es este que era como de un anillo un arete es de platita es chiquito pero sigue saliendo la platita este otro que era como de un arete también este este que a lo mejor hiciera chapa de oro no carnal es chapa de bronce carnal es chapa de bronce pero si está bonito al igual está oro es ahí dice 14 pesos este otro compas que quien sabe que era pero está bonito también y el anillo es chiquito que ya dijimos que es que como bronce es bronce pero la piedra se ve muy perrona compas si sabe que es buena por ahí quien sepa de de piedras preciosas hay que me diga que podría ser yo digo que es un rubí imagina de esos de esas piedritas que son como de los caballeros del zodiaco o algo así mira nomás está padre está bonito este anillo compas me emocioné porque pensaba que era de oro pero no eso es lo que salió es una prospección en parque en la ciudad de méxico una vez más detectando con mi carnal pirata noe un saludo a toda su familia su carnal el nan y al temo no al chuy el temo que es este camarada y es todo compas les quiero mandar bendiciones saludos mucha suerte en sus salidas saludos al gatiño de parte de mi camarada noe y de mi parte saludos a todos mis camaradas de detección universal a mi carnal este claudio a los claudios muy latemoni todos esos carnales bendiciones a richard y es todo hasta la próxima adiós 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 Gracias por ver el video.